Ese es un gran déficit que tiene la política, la falta de espacios de prueba. Y cada vez se hace más evidente ese déficit porque el mundo ha avanzado a otra velocidad y si no somos capaces de probar determinadas, y yo no estoy hablando solamente de determinadas tecnologías, que por supuesto que hace falta probarlas en un espacio controlado, sino en general, tener una idea de si las políticas que aplicamos están teniendo los efectos que planteábamos cuando las diseñamos. Es una cultura que no tenemos. ¿Por qué la gente prueba las cosas antes de hacerlas a gran escala? Pues dos razones. Una, porque es obligatorio en general para cualquier otra actividad salvo la política. Y dos, porque es útil. En cuanto a que sea obligatorio, pues es una idea. Los japoneses están lanzando un concepto, o sea, esta idea de prueba de piloto está incorporada ya en la legislación en Japón en un rango alto, con lo cual casi va a ser una obligación, antes de lanzar una política, haber hecho una pequeña prueba previa. O sea, que por un lado se puede regular y obligarnos a probar las cosas, pero por otro lado hay que trabajar en visibilizar lo que funciona y lo que no funciona. Y eso pues entra en el campo de la evaluación de políticas públicas, que es otra de las grandes ausentes, pero que desde luego tenemos que desarrollar. Porque, de nuevo, como ocurre en otros ámbitos, hay innovaciones, pero hay sobre todo ocurrencias. Cosas que pueden estar bien pensadas, pero que sencillamente no han funcionado. Bueno, también yo creo en las cosas bien planificadas. Lo que pasa es que es cierto que muchas veces tú planificas algo y no funciona. Y el tema es que si no lo has probado antes a pequeña escala, pues el coste para una sociedad es muy alto. Yo realmente creo que las innovaciones sociales impulsadas por emprendedores sociales pueden ser esos pequeños pilotos que luego sean absorbidos por los políticos y les den una escala. Porque obviamente muchos de estos proyectos se quedan en una escala relativamente pequeña para el gran problema que están tratando de atajar. Es Nicole Rickroft. Nicole Rickroft dijo, a ver, yo quiero que se dejen de talar los bosques milenarios. Es un horror que esto ocurra. Y decidió que tenía dos opciones. O intentar influir y cambiar a 7 billones de consumidores o enfocarse en los 500 o 1.000 ejecutivos de las grandes consumidores de estas materias primas. Y empezó con la imprenta, con las grandes casas de imprentas alrededor del mundo. Consiguió que Harry Potter en Canadá no se imprimiera con estas materias primas en riesgo de extinción y que el libro de Harry Potter, y después esto se imitó en muchas otras ediciones, se hicieran con papel proveniente de las madereras sostenibles. Una vez ha empezado, ya tiene 800 clientes de las grandes imprentas en el mundo que les está intentando ayudar a transformar sus cadenas de valor y sus métodos de, sus industrias. Y la siguiente industria que está atajando ahora es la industria de la moda. Porque es que son 120 millones de árboles que desaparecen cada año en la industria de la moda. 120 millones de árboles. Muchos de ellos en países en vías de desarrollo donde no tienen unas grandes políticas públicas de protección de árboles, de bosques milenarios. Y lo peor de todo es que si seguimos con esta tasa, este número se va a duplicar de aquí a 10 años por el consumismo tan atroz que estamos teniendo en el comprar y tirar, comprar y tirar. Su nuevo reto es conseguir que las empresas del sector dejen de usar la viscosa y el rayón que vienen muchísimos de ellos de estas materias primas. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos que básicamente son mini recetas para aquellos que los quieran coger y escalar. Porque aquí lo que se necesita es poner mucha más inversión, mucho más política pública para que estos dejen de ser ejemplos graciosos en los que compartir con vosotros para que realmente se conviertan en esos ejemplos de transformación social. Las empresas por sí solas no pueden hacer esto que he contado ahora mismo como transformar sus modelos de negocio para enfocarse en determinados sectores que hasta ahora no estaban cubriendo o no estaban cubriendo tanto. Y por lo tanto hace falta, lo que estábamos comentando antes también, mucho apoyo del sector público. Pero también creo que es muy importante la coordinación entre los distintos niveles del sector público. Es decir, yo que trabajo con administraciones públicas en España ahora mismo, nacionales, de comunidades autónomas y locales, muchas veces están, y además europeas, se están replicando esfuerzos para promover innovación en el sector privado y nos estamos pisando y a veces nos estamos dejando cosas fuera. Entonces creo que los ODS permiten que de alguna manera nos coordinemos y miremos en la misma dirección, pero también es importante que hablemos más para no replicar cosas y dejar cosas fuera. Luego creo que es muy importante también para las empresas a veces la regulación porque en determinados sectores parece que no se fomenta demasiado, que la regulación complica mucho el lanzar nuevos productos, servicios o innovar en determinados temas, pero también creo que la financiación es esencial. Es decir, las empresas muchas veces para hacer estas cosas necesitan un tipo de financiación un poquito más arriesgada. Es decir, no concesional, porque por ejemplo nosotros trabajamos con el Banco Europeo de Inversiones y las multilaterales en general trabajan con un concepto de inversiones de impacto en el que no se trata de romper el mercado financiero, pero sí tratar de ver cómo se puede facilitar financiación que si no no sería accesible por el riesgo mayor de esta innovación o de este nuevo modelo con el que trabajar. He hablado muchas veces de la colaboración, pero creo que para que estos modelos se repliquen no basta con que las empresas trabajen en solas, no hace falta políticas públicas y mucha coordinación y también que por lo tanto las ONGs cambien su forma de funcionar y entrenen también más, que ya están entrando, en modelos más sostenibles. Yo veo muy difícil que de verdad no salgamos de la tendencia por la que vamos en términos de desigualdad y de destrozo del planeta, sino que no hay cambios que van mucho más allá del incrementalismo en el que seguimos situados. Cuando hablamos de negocios en la base de la pirámide, una gran parte de esa historia es una historia de pequeñas islas en las que se han producido cambios muy positivos, pero realmente las estructuras, los sistemas siguen igual. Tenemos que desafiar, como dicen mis colegas que estudian la teoría de las transiciones, tenemos que desafiar el landscape y tenemos que desafiar a los sistemas que estructuralmente configuran el juego de poder y el juego de fuerzas en nuestra sociedad. Es una labor en la que estamos todos y que además no está orientada solo a resolver los problemas, lo que decíais antes, de los pobres, que nosotros tenemos muchos problemas. Y es que la agenda de objetivos de desarrollo sostenible, si se distingue de algo, que se distingue de mucho respecto de la de ODM, es que no se está diciendo, esto va con todos. Hay un estudio reciente muy interesante que preguntan a líderes del sector empresarial en toda Europa en qué objetivos de desarrollo sostenible creen que pueden tener una mayor incidencia, están más cerca de su esfera de acción. Bueno, el penúltimo es la desigualdad, el último son los mares. No es que no sean conscientes del programa de la desigualdad, sino que para muchos líderes del ámbito empresarial su capacidad de influencia en ese terreno la BEM es muy limitada. Por eso es fundamental el sector público. El sector público tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es trazar políticas más públicas, pero del siglo XXI. El problema que tenemos en el sector público, yo soy funcionario público, es que se nos pide un cambio muy fuerte de mentalidad y en muy poco tiempo. Venimos de otro mundo en el que los sistemas más públicos se diseñaron de manera centralizada y además nunca fueron sistemas preparados para escuchar a la sociedad, lo que habéis dicho antes. Ahora necesitamos lo contrario, un sector público mucho más habitador y mucho más capaz de escuchar y de lograr la complicidad y la colaboración con los actores sociales y con la empresa. Estoy completamente de acuerdo, tenemos nichos, tenemos prototipos, los emprendedores sociales, desde luego que lo son, pero esos nichos tienen que penetrar de verdad en los sistemas y para eso es muy importante que nuestros valores, nuestro propio imaginario, nuestra propia manera de entender cuál es nuestra función y cómo va a ser el futuro, por eso es tan importante la imaginación y la convicción de que podemos llegar a un mundo completamente distinto, acabe combinándose positivamente y se genere ese cambio de tendencia, o sea, que la realidad supere a la predicción, que la predicción a día de hoy es terrible y además racionalmente bien fundamentada. La innovación por distintas razones, por la velocidad a la que se adquiere y a la que se difunde, conduce de manera natural a la desigualdad. Pero hay un montón de cosas que son naturales y estamos intentando evitar, con lo cual el trabajo que hay que hacer es precisamente conocer esa realidad y tratar de cambiarla. Y hay algo que trabaja en contra de ese cambio. Hay una idea que yo creo que es un gran error, que es pensar que porque tú cambias tu entorno cercano, inmediato, en el momento, en la hora, las cosas van a cambiar a gran escala y a largo plazo. Yo creo que el ejemplo más claro de esto es los movimientos tipo 15M o QPAY, que son movimientos que yo no discuto, pero sí discuto su capacidad para cambiar la realidad. Porque tú acampes con tus colegas durante tres meses y trates de generar un entorno en el que la vida que tú tienes es la que tú quieres tener, lo siento, pero eso no cambia el mundo a gran escala. Y, sinceramente, el enemigo lo sabe. Es decir, la gente que no quiere cambiar las cosas sabe perfectamente que esto tiene una estrategia y el plazo es muy importante. Y hasta que no nos demos cuenta de que necesitamos también una estrategia para construir una contrahegemonía, estamos perdidos. Se decía que los objetivos de desarrollo sostenible, y es verdad, nos dan un lenguaje y un marco común. Pero lo que nos están aportando también es una convergencia en nuestra certidumbre, en la que podemos tener los estudiantes, los que somos profesores, los directivos de empresas, los responsables de las administraciones públicas, de que es ineludible cambiar. Porque la inteligencia al final no tiene remedio. Y si no cambiamos, nos vamos a hacer daño a todos. Se decía que las empresas esas son muy importantes que participen en el SLODS, pero lo contrario también es cierto. Si no se cumple un excedio ODS, o similar, las empresas y los negocios se van a ir al garete. Se van a dar condiciones tan extremas, climáticas y sociales, que los negocios y los inversores y el capital y todos esos intereses van a sufrir. Entonces, una primera cosa que tenemos es una oportunidad para una conversación nueva, que no hemos tenido hasta ahora. Yo creo que un elemento fundamental para ir siendo más conscientes de los efectos negativos y positivos que produce la innovación. E influir en los reguladores, en los propios innovadores, en los mercados, para que la innovación se destine a hacernos posible vivir en un ámbito, en un planeta mucho mejor. Es algo que podemos hacer hoy y que además nos conecta a muchas personas que tenemos capacidad de decisión y de influencia en muchos ámbitos diferentes. Creo por eso que la universidad es un foro, y aquí hablo desde posición como profesor de universidad, absolutamente único para provocar esas conversaciones, esos acuerdos, esos cambios de mentalidad y además hacerlo al mismo tiempo que estamos mostrando realizaciones concretas, que estamos mostrando que es posible cambiar las cosas y que además es deseable. Yo creo que es muy difícil que vayamos a cambiar si no se produce esta convergencia entre aspiraciones, visiones y convicciones de muchas personas que hoy estamos... El otro día en una conferencia me gustó mucho, conscientes de que somos la primera generación... Perdón, la primera generación que vamos a poder erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo, pero somos la última generación que va a poder salvar este planeta. Si tenemos conciencia de esto, y no hay que estudiar mucho para darse cuenta de que es así, posiblemente tengamos también la oportunidad de un ámbito de acercamiento, y repito la palabra, de convergencia, para un diálogo mucho más próspero entre todos nosotros.